Hola, hola. Gracias. 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 Bueno, bueno, bueno. Hola, 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 hola. Bueno, bueno, bueno. Hola, hola, hola. Bona, hola, hola. Hola, hola. Bon, bon. Es verdad. Hola, hola. Gracias. 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 Y luego tenemos cuatro de estas cubos, y cinco de estas cubos, y cinco de estas cubos. Ok, es lo primero que debo de seleccionar, o lo primero que tengo que resolver, y luego seleccionar solamente las variables A, S, B. Profesor, eso sí hay que pasarle al cuaderno. Ah, eso sí, es un cuaderno, no probar el cuaderno. ¿Qué permite? ¿Qué permite? ¿Qué permite? ¿Cuál sería el primer proceso? Factorizar. Yo voy a caracterizar. Los números. Los números. O, en cuanto a las palabras, voy a seleccionar aquellos números. ¿Por qué? Vamos a seleccionar el número. Doce. ¿Qué le puede pedir a doce? Mitad. Mitad. ¿Cuál es de doce? Seis. Seis. ¿Qué le puede pedir a doce todavía? Mitad. ¿Qué le puede pedir a doce todavía? Tres. Tres. ¿Qué le puede pedir a doce todavía? Tercera. 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 López. La trascera. Tres. Gracias. También la mitad es mi cine. La mitad. La tercera. 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 Si selecciono los coeficientes de menor grado de condición, ¿qué se refiere? No, 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 no. El 2 elevado a la primera. El 2 elevado a la primera. En relación al 3, según el 3 elevado a la primera, según el 3 elevado al cuadrado, y cuál va a ser un 3 elevado a la primera. ¿Cuál es elevado al 10? Elevado a la primera, el 3 elevado a la primera. El 3 elevado al cuadrado, en relación al 3 elevado al cuadrado, y el 3 elevado al cuadrado, y el 3 elevado al cuadrado, cuál va a ser un 3 elevado al cuadrado. El 3 elevado al cuadrado, y 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 el 3 elevado al cuadrado. 6, X, Y, Z. 7, X, Y, Z. 8, 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 X, Y, Z. 9, 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 X, Y, Z. 30. ¿30? ¿Quiénes pueden creer a 30? ¿Quién está o mitad? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? ¿Quién está o mitad o no se cumplea a 30? 45 La quinta 9 La tercera La tercera La tercera La tercera La tercera La tercera Acto, verdad, 3, 4, 1, 15, 12, 13, 14, 24, 24, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 27, 28, 29. a las chicas y a las últimas de tu cuadrado el último cinco cuadrados en el cuadrado cinco cuadrados en el cuadrado a los tubos y a las chicas y a las chicas ya tenemos todos los términos de compuesto tanto de los de los médicos como de los médicos como de los médicos y en relación al número sería cinco elevado al cuadrado el tres vamos por la ceja la variable vamos a ver si están todas las de todos los ¿cuál de ellas van a elegir? sería a elevado al cubo a elevado al cubo y b elevado al cubo ¿algo más? no, nada más bueno desarrollamos primero la potencia ¿cuánto? cinco elevado al cuadrado sesenta y cinco sesenta y cinco a elevado al cubo a elevado al cubo y b elevado al cubo al cubo a elevado al cubo ya vamos vamos a aumentar el desprezo mientras vamos a ir al máximo al director pero ya aplicando algo más algo adicional que debería con nosotros de en caso de actualización en caso de manifestación en caso de 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 vamos a hacer el número 8 en caso de Gracias. 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 Aquí si se puede componer, primero para poder buscar el PCD de una forma de hacer que quiera. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Variables también se debe tener en cuenta. Ya ahí analizamos y vemos si hay una variable que está recibiendo la función. ¿Qué le puede traer a cinco? La quinta. ¿Qué le puede traer a cinco? También la quinta. ¿Qué le puede traer a cinco? La quinta. La quinta. ¿Qué le puede traer a cinco? La quinta. 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 La A. 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 Sería A elevado al cuadrado. 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 Sí. ¿Y qué más va a elegir? Paréntesis. ¿Preguntas a los chicos? No, profesor. Listo. Entonces vamos a hacer uno más y el último. Ya vamos a quedar hasta ahí. El último. Paré juntos. Y nada. Gracias. 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 Veamos. Vamos a hacer el número 13. Ejemplo. 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 Ejekenis. A ejercicio. A. Más. Más. ¿Qué es lo que se puede hacer? y y y y y y y ¿Qué es lo que van a hacer primero? ¿Cuál van a descomponer? ¿Cuál van a actualizar? ¿Qué se llama? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué le pueden traer a dos? ¿Qué le pueden traer a dos? La mitad. La mitad. La mitad de dos. ¿Qué le pueden traer a cuatro? La mitad. ¿Qué le pueden traer a dos? La mitad. La mitad. A. Dos. Le love a igualdad. ¿Cuál va a cerrar el inercero? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería? 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 ¿Cuál sería la fracción? La LX ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Sí, sí se puede. Gracias. ¿Cuál sería el precedente de todo eso? 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 Entonces relaciona los números, lo hay en el CD, lo hay en el CD. Me voy con las variables, ¿cuál de ellas lo vas a elegir? ¿Al cubo, el cubo cuadrado o X a la primera? X a la primera. Muy bien, X a la primera. A mi gusto, para él. ¿Qué hago? Se extiende a la primera. Se extiende al cubo y divido por encima de la primera, ¿cuál de ellas? ¿Cómo se caería? La base. A ver si se responde que el número uno va a se caería por sí. Quedaría X elevado a la 2. El número uno va a dejarlo. Ahora lo puede hacer en el caso de la percepción. O uno. ¿Cuál de la 2 se me dice? Quedaría en solo X. La base. La base. La base. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta luego.